¿Qué es Gorka Batiz? Gorka Batiz es un chico que llegó aquí hace 17 años a la Ciudad de México, de la mano de Juan Mario Arzac, emprendiendo una nueva aventura, en este caso la gastronomía, aprender de la cocina mexicana que es inmensa y maravillosa y fusionarla un poquito con las técnicas y los ancestros que tenemos nosotros en Europa. El concepto de Gorka nace a través de una cuadrilla de amigos que nos juntamos, grandes comedores, grandes amantes por la gastronomía, por el buen vino, por la buena comida y sobre todo gente honesta, gente con vocación, gente muy noble que quiere hacer las cosas bien y hacer felices a los demás. Pues nada, bienvenidos otra vez a este gran lugar donde vamos a deleitar y disfrutar de este gran producto que es un confit de pato con un estofado de ciruelas, un poquito de nueces y una salsa bien rica Larmañac que nos va a gustar, va a estar para chuparse los dedos. La verdad es un pato que por sí en su raza, una raza Mularz, es muy rico en grasa, es muy rico en carne, la carne es una pieza muy carnosa a diferencia de otros productos y otras marcas que venden en el país o que importan de Canadá a otros países lejanos. Este producto, la verdad, yo sinceramente me he casado con este producto igual que otros muchos colegas que nos estáis viendo de otros restaurantes aquí en la Ciudad de México. Lo más importante, que el resultado final va a ser óptimo y siempre va a estar regularizado, siempre va a quedar por igual. Va a tener un equilibrio fenomenal de sal, porque ya sabéis que para hacer este confit primero hay que someterlo a un proceso de salazón, luego se somete a un proceso de confitado. Con mucho cuidado, vamos a, con un poquito de grasita, vamos a meterlo al horno. Mira, mi perspectiva a través de la gastronomía mexicana, que ya son 17 años, yo llegué el 3 de marzo del 2003, muy tarde en la noche, casi a medianoche, y desde ese momento me cambió la vida, ¿no? Uno cree que por ser chef o ser cocinero y haber estudiado y tener una larga trayectoria en Europa y en otros países, llegas a México y nada, te va a sorprender. ¿Cuál es el resultado y la sorpresa? Que desde que yo llegué a tierras mexicanas, desde el minuto uno, todo me sorprendió. Pues nada, ya vinimos del horno y este confit ya se hizo. Podemos comprobar aquí en las cámaras que tiene una textura crujiente en la piel, que es lo que queremos acabar de conseguir y que tenga un color apetecible, doradito como si fuese un postre rico. En este caso es un buen confit de pato. Tenemos hígado de pato fresco, vamos a esperar que agarre un poquito temperatura, verter un poquito de sal. Podéis echar pimienta, podemos condimentarlo como vosotros queráis, pero en este caso no me gusta a mí mucho usar pimienta, ¿por qué? Porque la pimienta luego acaba enmascarando mucho los sabores, ¿vale? Queremos conseguir un doradito bueno del foie, con la misma grasa del confit. Voy a ponerlo aquí para que no pierda temperatura y lo podáis ver bien, qué doradito más bonito tiene. Damos la vuelta al foie. Bautizamos, como decimos nosotros en el argot, con un poquito la grasa del foie, un poquito la salsa. Vamos a romper unas nueces con las manos, un puñadito de ciruelas, de ciruelas pasas. Y lo vamos a flamear con un poquito de armañac o coñac en este caso, ¿vale? Seguido, hemos hecho con los huesos de los confit de pato y de los muñones, que también encontramos con Martico, hemos conseguido obtener un confit, una reducción, ya me le di mi glas, aquí decís gravy, sería un gravy de pato. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Que hierva un poquito en la salsa nuestro pato, con ayuda de una espátula de repostería, para que no se nos quede pegadito aquí en la sartén, en la charola, y este mismo aceitito del foie, se lo vertemos también, ¿vale? Mientras, podéis comprobar en cámara que el confit se va haciendo a muy bajita temperatura, va pegando estos borbotones. Vamos a ver si conseguimos pescarlo, para que lo veáis. Se deshace, chicos, se deshace esto. ¿Veis qué textura tiene? Suave, sí. Si jalo y tiro del hueso, puede llegar a deshacerse y desproverse del hueso, de lo tierno que está, podéis comprobar. Bueno, ya veis, ello mismo ha caído. De lo tierno y fresco que sale este Martico. La receta del pato en confit tiene en especial muchos recuerdos, muchos recuerdos, recuerdos de nuestros antepasados, de mi abuela, cuando ella misma confitaba el pato en la propia grasa del pato, y de ahí, bueno, no nos daba tiempo ni a comerlo en la mesa, porque le íbamos pescando, le íbamos agarrando el rillet, ya hacíamos el rillet de pato, porque lo desmigrábamos entero antes de comer. No dábamos tiempo a que llegara a la mesa, de lo bueno que estaba. Entonces nos trae muy buenos recuerdos y sobre todo creo que es una selección que podemos plantear en el restaurante para la gente que quiere comer pues una diversidad de carne que no sea el típico corte que pueden encontrar en cualquier restaurante. El confit de pato que nosotros tenemos es crocante por fuera, jugoso por dentro y con eso te vas al filo, no hay más. Queridos amigos, esto es nuestro confit de pato de martico con salsa de ciruelas, el foie que manejan muy bien y la verdad, esto está a chuparse los dedos. A pasarlo genial. La recomendación yo creo que a los chefs y a las nuevas generaciones es que no hay que rendirnos, tenemos que seguir adelante, el trabajo es el que habla, hay que ser perseverante, hay que ser constante y sobre todo no bajar la guardia, hacer lo que más nos gusta que es disfrutar la vida, la comida y tirar para adelante nada más.